Vamos a continuar con los otros compases del 5 al 8 de A. Vamos a empezar por el primero. Bien, tenemos estas apoyaturas que son las notas chiquitas. Estas. Que vamos a iniciar con el dedo 2. Este es el más importante, sería 2, 3, 4. No te voy a anotar toda la digitación, nada más las bases. Y de digitación seguimos. Bueno, esto sería 2, 4 aquí, que es lógico. Este lo vamos a hacer 2, 4. Y este 1, 3. Aunque hay quien aquí hace también 2, 4. Podrías hacerlo. Entonces, 1, 3, mi, sol. Para regresar a 2, 4. Bien. Eso es en cuanto a digitación. Mano izquierda no tiene muchas opciones. Dedo 5, dedo... Te voy a poner aquí. 1 y dedo 2. Para el mi, sí. Ok. Armonía. Aquí sí me voy a detener poquito. Estamos en la menor. Entonces, todo esto fue primer grado. Todo esto fue la menor. Y aquí va a ser el acorde mi, sol, sí. Entonces, vamos a copiar esto para usarlo que nos quede igual. Bien. Mi, sol, sí. Si la es primer grado, entonces, ¿quién es mi? Entonces, la, do, mi, primero. Si, re, fa, segundo. Do, mi, sol, tercero. Re, fa, la, cuarto. Mi, sol, sí. Quinto. Bien. Entonces, déjame encuentro... Ahí está. Va a ser quinto grado. Quinto. Quinto. Entonces, los colores van a cambiar a mi, sol, sí. Bueno. Ir de primero a quinto es absolutamente normal. Y nada más que ya esto ya es amarillo porque nos referimos a mi. Bien. Marcamos rápido las funciones. Las funciones de las notas las estamos marcando con... Azul. Déjame que me quede igual. Con este. No. Con este tampoco. Ah, no. Sí, con este. Con ese. Ok. Entonces, vamos para acá. Bien. Todos los mi son fundamentales. Si, quinta. Fundamental mi. Quinta fundamental. Bueno. El mismo. Y acá... Tenemos tercera. Este es un Sol B cuadro que te están ayudando porque... Para que no lo veas a hacer Sol sostenido. Porque acá andabas tocando Sol sostenido. Entonces, nada más para que no se te olvide. Pero es Sol natural. Bueno, Sol es tercera. Si es quinta de Mi Sol Si. Mi fundamental. Y Sol tercera. Bueno. Entonces, vamos a recordar este Sol. Te lo voy a marcar. Este. Bueno, y más o menos. Porque esas son las notas principales. Tú estás yendo de Sol Si. De Sol Si. Vas a ir a Mi Sol. Por medio de Fala. Y luego vas a regresar. Entonces, Sol Si. Fala. Mi Sol. Fala. Siguiente compás. Es igual. Entonces, este... Vas a Sol Si de nuevo. Entonces, lo más importante ahí es... Son. Mi Sol Si. Ya dicho esto. Lo del ritmo, pues, es igual todo el tiempo. Nada más te lo marco rapidísimo. Que sería tu tiempo uno. Y luego su mitad. El tiempo dos. Y su mitad. Bien. Ya para terminar. Ahí está el acorde de quinto grado. Entonces, sería tu, un, un, y, dos, y, un, y, dos, y, un, y, dos, y. A nivel de dicción de la música, pues, tiene que haber una ligera marca entre un, y luego y más suave, y luego dos, y más suave. Un, y, dos, y, un, y, dos, y, bien. Ok. Entonces, todo esto va a ser igual para tu siguiente compás. Entonces, no voy a marcar nada en este. Es exactamente igual. Se hace dos veces. Un, y, dos, y, un, y, dos, y, un, y, dos, y, un, y, dos, y, un, y, dos, y. Y para tu tercer compás, lo único que tienes es la salida. Porque aquí viene todo igual. Un, y, es igualito. Un, y, y, y luego dos, y. Entonces, aquí tenemos que checar el dos, y. Digitaciones. No hay muchas opciones. Pero sí es importante marcarla. Este va a ser dedo cinco, dedo uno. Y aquí, pues, tú tenías uno y tres. Entonces, lo importante es que aquí cruces y hagas dos, cuatro. Dos para el re sostenido. Y cuatro para el fa sostenido. Estas dos son teclas negras. Y aquí tienes dos opciones. Te voy a marcar las dos. Terminar con uno. O terminar con el dedo tres. Eso ya tú lo checas. Bien. Y. Pues aquí no hay mucho. Bueno, yo pongo cuatro. No es tan importante si pones otro dedo. Bien. Que hay que trabajar. Está un poquito trabado el iPad. Aquí simplemente, pues, el orden igual. Un, y. Dos, y. Y ya el un, y. Del compás siguiente. Acuérdate que traemos anacruza. Que quiere decir que nuestras melodías empiezan en el tiempo dos. Entonces, está terminando en el tiempo uno. Estas, esta marca te hace repetir. Y vas a repetir. De hecho, como no hay otras marcas aquí en esto, o sea, antes. Entonces, lo que te está pidiendo repetir es otra vez todo. Hasta aquí. Bueno. Eso es todo de. De todo a los ocho compases. A, a minúscula, ocho compases. Ya en el próximo video veremos a, b minúscula. A, a minúscula, ocho compases.